Isla de flores tan angostita, tu carecita corta del mar, en tus casuchas nacieron todos los más coperos de la rama. Y cuantas noches a mis oídos llegaron ruidos de reguitarear, y en las tenidas del conventillo me hicieron tabla para tanquear. En la calle de mis primeros principios fuiste donde comencé a copar, en la calle, por ti me hice milonguero, me embriagué con tu bullicio, y el tango ha sido mi vicio en mi vida de arra. Y aunque he sufrido en leta ausencia, la consecuencia de un berretí, por ti he perdido a mi viejecita, mi venta abril, esto lo perdí, y los recuerdos aún no han borrado, mi cruel pasado, mi horrible mar, yo te perdono, nada reprocho, mi callecita costa de llevar. En la calle de mis primeros principios fuiste donde comencé a copar, en la calle, por ti me hice milonguero, me embriagué con tu bullicio, y el tango ha sido mi vicio en mi vida de arrabal.